Muchas dudas entre los vecinos respecto a las próximas elecciones del 9 de agosto, estas PASO que se aproximan y en las que hay cuatro categorías para elegir. Nosotros nos acercamos al juzgado de paz de Cutralco para conversar con la doctora María Cristina Ortega y que ella nos explique cuáles son las posibilidades que nos vamos a encontrar en el cuarto oscuro. Sí, las PASO son los precandidatos para ser presidente, vicepresidente, después diputados nacionales y diputados provinciales. Y después también estar en el MERCOSUR, tanto nacional como regional. ¿Con quién nos vamos a encontrar los electores cuando entremos al cuarto oscuro? Con 19 boletas que están divididas en cuatro secciones que vamos a ir detallando. La primera, bueno, cuatro categorías son, de presidente, vicepresidente y la otra de parlamentarios, MERCOSUR, distrito nacional y distrito regional. Vamos a decir que distrito nacional y regional vienen separados. Exactamente, son el MERCOSUR. Muy bien. Después, la tercera categoría es diputados nacionales y la cuarta categoría son parlamentarios. MERCOSUR, como ya lo dijimos, regional. Se puede cortar boletas, porque muchos me preguntaron si se podía cortar boletas. Y hay que tener extremos cuidados en cuanto hay boletas que tienen tres precandidatos. Que se tienen que fijar, porque puede ser un candidato por categoría. O sea, vamos a encontrar distintas boletas de distinto tamaño y con distintas propuestas hay que prestar mucha atención. ¿Están debidamente señalizadas? ¿Está un poco confuso dónde se puede realizar el corte? No, no, están debidamente señalizados. Se puede cortar bien. Sí, en eso sí. Doctora, ¿cuántos diputados renuevan a Neuquén en este caso? Dos diputados. Dos diputados. Muy bien. Bueno, y para el momento de la elección, ¿cuáles son los documentos válidos? Los documentos válidos son todos, no hay problema. Porque incluso que no se asusten porque están llegando todos los días los documentos nuevos. Así que tienen, si ya lo hicieron con anterioridad, pueden ir a votar con el documento nuevo. ¿Y la mesa para cada votante será la misma que las elecciones anteriores? ¿Hay que consultar nuevamente el padrón? Hay que consultar, pero no hay padrones definitivos. Se puede consultar por intermedio de la página, por internet. Con respecto a las autoridades de mesa, ya están todas designadas. Asignadas, aún hay tiempo quienes quieran inscribirse. ¿El curso que se da previo a esto ya se ha dictado? Sí, hay un curso que se dictó el lunes 20 de julio. Pero ahora, hoy esta tarde, martes 4 a las 18 horas, 18 a 20, en el Cine Municipal nuevamente tenemos otro curso. Vienen de la Junta Electoral de Neuquén. Así que están todos invitados porque a todos les hemos dicho que vayan. Nos faltan, están todos, las autoridades de mesa están todas designadas. Pero hay algunos que no han aceptado, no los hemos encontrado. Así que pedimos que sigan viniendo al juzgado para anotarse. ¿Alguna otra cuestión que considere usted hace falta para que los electores lleguen con la información debida al día de las elecciones? Y que consulten en el Río Negro el domingo. Salió todo bien detallado. Y es tan lindo que lo puedan leer para poder saber qué es lo que van a hacer ese día.